Bueno chavales, si queréis recambios para vuestro coche, estamos de lanzamiento y no solo de americanos, sino que vamos a abrirnos a coches europeos y japoneses. Mañana nos vamos a una feria que vais a ver muy pronto en este vídeo. Pero antes os quiero presentar a Víctor, el encargado del nuevo lanzamiento de la web de V8. Víctor, explícanos un poco qué tenemos. Hoy hemos lanzado una web, ¿vale? Está focalizada en vehículos americanos, pero estamos trabajando ya para vender para todas las bestias que existen en el mercado. En esta web podéis encontrar pilotos de este tipo que son muy buenos. Nos evita una instalación costosa y te hace la conversión de luces automáticamente en tu Mustang americano. Esto está un guay. Después también, temas de escapes, ¿no? Tenemos... MBRP, Porla, trabajamos con BBK, colectores BBK, todo lo que queráis. Por último, hay una de las cosas que creo que les puede interesar muchísimo también, que no solo es para americanos, es para todos, temas de carrocería. Hablamos de que... Bueno, carrocería, tenemos kits para Shelby GT500, o sea, Shelby GT500 es el más bonito que hay. Y si tú tienes un Mustang GT, un Mustang EcoBoost, le puedes poner el kit entero por al menos de 2.000 euros. También trabajamos con Challenger, trabajamos con Camaros, ¿vale? Todo lo que tú quieras americano. Si no, nos escribes. Por lo que ahora cogemos un avión y nos vamos a Colonia, Alemania. Vamos a conocer muchos fabricantes europeos que nos pueden dar producto para vosotros. Me encantaría saber de toda la gente que está en este vídeo qué coche tenéis. Y además, si estrenan una compra en esta web, tendrán un regalo, sorpresa. Una pegatinita, va. Venga, va, en la caja, ¿vale? Así que, chavales, os espero en la web nueva de V8classicTracks.com. ¿Estás listo? Venga. Venga, nos vamos de viaje. Va, ¿vamos? Que perdemos el avión, ¿eh? Venga, va, que perdemos el avión. Let's go. Let's go. Buenos días, chavales. Bueno, estamos en Colonia, Alemania, en el Professional Motor Export Export in the Ferry. Esto lo hacemos básicamente porque creemos que aparte de todo lo que ya hacemos por los americanos, distribuidores que tenemos en América, el almacén y todo el sistema de transporte que hemos montado, nos gustaría también ofreceros la posibilidad de prepararos coches tanto europeos como japoneses. Nosotros estamos empezando en este tema, así que hemos venido con dos grandes de España, Puc Sparket y con ASG Motorsport a esta feria que nos invitaron a venir. Este video os los voy a presentar abajo para que nos expliquen un poco, ellos que ya son perros viejos en este campo, que podemos ofreceros a todos vosotros. Así que vamos para abajo, os enseño un poquito la feria y los conocéis. Bueno, pues os presentamos a Iván y a Javi, ¿vale? Hemos venido aquí porque, bueno, son los que nos van a introducir poco a poco en este mundo y vamos a empezar a colaborar con ellos para ofreceros otras posibilidades que no sean solo el coche americano. Así que, tío, cuéntame, ¿qué coño hacemos aquí? Aquí hemos venido pues a ver las últimas novedades en piezas de motoresport y a buscar colaboradores para poder seguir ofreciendo el mejor servicio a los clientes que tenemos. Bueno, yo he venido a ver distintas marcas con las que solemos trabajar, buscar alternativas, soluciones para diferentes presupuestos, para cada bolsillo y cada uno, donde pueda llegar, usar unos materiales de más estándares o de más alta calidad. El sector que en mi caso es el que me dedico a hacer electrónicas, instalaciones eléctricas de motor y, bueno, hemos venido a ver todo lo que hay por aquí, un poquito de todo. Muy bien. Así que vamos a explicaros un poquito las diferentes paraditas que hay por aquí, a explicaros pues para qué sirven, qué nos pueden ayudar, cómo os pueden ayudar. Lo que pasa es que hemos estado ya charlando un poquito, hemos dado una primera vuelta y hemos visto que el nivel es bastante, bastante top, bastante alto. Tenemos que fijarnos en otras ferias también de niveles de motoresport que no estén tan arriba como los que estamos aquí, porque estamos hablando de marcas que están en el World Rally Car, en la Fórmula 1, en la I, o sea, en la Fórmula E, hay, bueno, pues marcas que son realmente muy, muy top, pero que son marcas que ellos dos ya están usándose en coches de España, coches que ya han salido también a correr por la parte de Europa y al final esto también un poquito lo que nosotros buscamos, hablar con marcas de aquí para que os apoyen a vosotros, que a través de ellos podáis fabricar los coches de puta madre para salir fuera y que España, me cago en la leche, ya empiece a ganar un poquito de posicionamiento en lo que vienen a ser las carreritas. Vamos a ver un poquito la feria y a ver qué nos explican estos dos cracks. Bueno, uno de los stands en los que estamos es Samsonas, ¿vale? Una de las cajas de cambios que se utilizan, por ejemplo, en los coches de drift que prepara Iván. Una de ellas ya la hemos intentado ahí más o menos apalabrar, ¿no? Para perraco, a ver si puede aguantar los 1.600 metros que queremos darle a la bestia. Y esto, por ejemplo, cuéntanos un poco, esta gente, ¿qué hacen? ¿Cómo lo adaptas tú a tu cliente? Pues la verdad que no me cuesta mucho adaptarlas porque tienen muchas soluciones para cualquier de los motores que se usan normalmente en el drift. Time Attack y Grip, todo lo que se usa últimamente en el motor de juego. Me has comentado que estas cajas son de producción de aquí, ¿verdad? Europea, sí. En Lituania está la empresa. Muy bien. O sea, que es producto nacional. Sí, europeo, sí. Muy bien. Y en tema de calidad, ¿qué? Muy arriba. Sí, muy arriba. Es uno de los colectores de cajas de cambio que están más arriba ahora mismo en el nivel europeo y casi mundial. Porque, claro, las cajas al final tú tienes una caja, pero la adaptas, ¿no? El motor. Bueno, ellos tienen la caja de cambio que es unas que son para cada coche específicas y luego tienen universales con un collarín que adaptas a la campana de tu vehículo. Muy bien. O ellos también tienen campanas adaptadas para la caja al vehículo. También tienen kits que van montados dentro de la caja original del coche. Ah, ostras. Chao. ¿Tú guardas el? Tu caja de cambios la vacías por dentro y te venden el kit para montar, ensamblar y la pones en tu coche como si fuera de serie, pasada a secuencial, con dientes reto o en hacha. Como por ejemplo esta. Estaba aquí con Puck que me estaba comentando esto de los cables que es muy complicado, que esto es una de las empresas megatop de Europa. Complicado, sí. Esta gente fabrica instalaciones de Formula 1, MotoGP. Tienen muchísimos campeonatos ganados. Bueno, ese equipo en cuestión con su instalación ha ganado campeonatos. Formula 1, 18 campeonatos. Las instalaciones de aquí cogemos ejemplos. Vemos las calidades que utilizan y si podemos ofrecerlas a algún cliente nuestro. Claro, porque yo entiendo que al final, Javi, no solo remapea coches. También haces este tipo de instalaciones pepinas, pepinas, para no tener problemas. Antes me comentabas, no sé qué, de un bus y un cam. Bueno, solo instalaciones cambus. Estoy haciendo el gilipollas, que si no luego me veo en los comentarios, este pavo no tiene ni puta idea, no, no. Bueno, es el futuro. Ahora, en vez de tener que llevar un montón de cables desde un punto hasta otro, a través del cambus, que serían dos cables, pues te ahorras mucha instalación y mano de obra. Puede llegar a abaratar. Habría que mirarlo si compensa el ahorro de materia con el de programación y las horas. Después me estabas comentando también que el tema de los sensores había mejorado un huevo. He visto cosas minúsculas. Sí, mira, en este caso tenemos aquí a Tencent. Tienen sensores minúsculos. Es más, no sé si está aquí, pero tienen uno que es del tamaño de un grano de pimienta. Vamos a seguir visitando un poquito la feria, que estamos muy centrados en estos dos campos. Por lo que veo, además, son cosas que hay muchísimo por aquí. O sea, está el tema de la preparación. Veo mucha caja. Dentro de todo esto, como siempre, nos encanta que nos dejéis vuestras opiniones, preguntas, cómo os pueden ayudar, si queréis preparar algún coche, si queréis mapearlo, si queréis lo que sea. Día 1. Hemos aquí estado andando como animales y conociendo a gente como bestias pardas. Vamos a ver mañana qué nos depara el futuro. Let's go. Bueno, pues como siempre, encontramos al monstruo EBC en estas instalaciones. Una de las pastillas que también ofrecemos en V8 Classic Cracks para vosotros y para mejorar la frenada. También está el chico de SDT que no para de moverse. Otro que también hay que apoyar porque es un tío de estos que se le ocurre a un emprendedor nato. Así que David, eres un campeón. Y una de las cosas que creo que puede ser interesante es que hemos estado hablando con esta marca americana, BP Racing, que hacen componentes y gasolina, ¿vale? Un poquito, que pueden apoyar un poquito a nuestro movimiento de intentar ajustar precios y, sobre todo, daros opciones. Tenemos que ver de qué manera podemos incorporar esta marca a nuestros suministros y, sobre todo, que vosotros podéis usar su gasolina y sus historias que nos han contado que son súper interesantes. Y vamos a ver cómo podemos incorporar todos sus productos para que salgáis beneficiados. La feria, la verdad es que no es muy grande. Hemos ido a ver a la gente especialista en lo que creo que os podemos ayudar. Así que vamos a haceros una pequeña pasada de los stands que hay y continuamos. Aquí estamos con otra. ¡Ivan, Iván! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Este se escapa como los lagartos! Pues, ¿eh? Me estaba explicando qué... Explícalo. ¿Qué hace un boludo? Pues esto parece que es una empresa que prepara motores y, por la pinta que tiene, te los entregan tal cual así para llegar y montar en el coche. Eso, cuando se rompen el circuito también abres la caja mágica así para adentro. Con esto, para adentro y seguimos corriendo. Me fijo que el alternador es muy pequeño, ¿no? Bueno, lo harán para el tema del peso, seguramente. No le hará falta mucha más energía para trabajar y... ¿Esto? Estos son los conectores con un recorrimiento cerámico para disipar la temperatura. Vale, así digamos que no tanto calor, ¿no? Claro, se queda dentro del escape y sale con los gases. No se va al vano motor. Muy bien. Estamos aquí con AP Racing que necesitamos para un cliente de Iván un kit y vamos a ver si nos... Bueno, no sé. ¿Qué nos cuentan? Sí, a ver qué nos explican y a ver si podemos llegar a algún acuerdo. ¿Para qué coche es? Para un M3 S92. ¿Grip? Grip, para Nürburgring, para dejarlo la temporada entera en Alemania, en Nürburgring y... Porque esto para Drift no sería muy necesario, ¿no? No es... A ver, no es necesario. Se suele cambiar los frenos. Pero a cosas tan bestias como estas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque al final hay que frenarlo igual, ¿no? Sí, sí, sí. Es una marca puntera, pero bueno, como cualquier otra marca hay que montar frenos, bueno. Esto me lo tomo de nota para el corred que llevo los de serie. Bueno, lo que vemos es eso, ¿no? Que es un show muy, muy orientado al profesional. Como podéis ver, hay marcas que vienen, exponen sus productos. Otras marcas, otros visitantes vienen. He visto muchos equipos de carreras también por aquí. Lo que intuyo que, pues, aprovecharán para ver las nuevas tecnologías que hay. Aprovecharán para ver un poquito todo lo que va saliendo nuevo en el mercado. Y os quiero enseñar una cosa que me ha gustado y me ha llamado muchísimo la atención. Que es una alternativa a la fibra de carbono orgánica y natural. Fijaros que parece mimbre, ¿vale? Es como muy flexible. Y luego aplican esta resina y nos ha explicado también que podéis ver aquí las dos diferentes formas de hacer duro o blando un componente. Esta sería la parte blanda y, evidentemente, con otras fibras así trenzadas en cuadrados hacen que la estructura coja más rigidez. Y van jugando con estos paneles para darle más forma o menos forma y más o menos duro. Una alternativa bastante ecológica y buena a la fibra de carbono. Además, también os han explicado un poquito que está también pensado para el tema de los coches eléctricos. Porque ya sabéis que el carbono es conductor de la electricidad. Un coche que lleve baterías y carbono es una mala idea. Pero un coche que lleve plantitas y carbono es una buena idea. Bueno, nos acabamos de encontrar al fan de David, pero no está. Ahora os lo traigo y así hablamos un poquito con él. ¡Funciona! Bueno, David, tío. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué coño haces aquí? Te mueves más que una baldupa, tú. Bueno, hay que moverse, ¿no? Y más por Europa. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Estamos aquí dándonos a conocer a algunos países que todavía no nos conocían. Todavía. Cuidado, eh. Pues nada, tío. Oye, mucha suerte. Y yo voy a seguir dando vueltas por aquí. Y nada, que vaya muy bien, tío. Vale. Nos vemos. Después de dos días aquí dando guerra, conociendo a Peña y moviéndonos como calamares en el mar, acabamos con uno de los componentes que más necesitamos la gente que hace Drift, que son las ruedas. Así que vamos a ver qué nos pueden enseñar y sobre todo ofrecer la gente de Nankang. Espero que os haya molado. No es del SEMA. Hemos venido aquí a sacarnos una pequeña espinita del SEMA. Pero el año que viene seguro ya, seguro, seguro que vamos a ir sin es que haya un ataque zombie o algo así. Los que queráis pedir recambios y hayáis visto este vídeo, vamos a ofreceros un descuento especial. Y tenéis que usar el código VIAJE. Cuando hagáis algún pedido o lo que sea, decís VIAJE en el email. Y justamente, usando este código, tendréis un descuento especial por haberos comido este vídeo y por estar siempre apoyando a este canal. Después de visitar toda la feria de aquí abajo, os traemos una sorpresa. Así que... Bueno, chicos, nuestra intención era ir a Nürburgring. ¿Pero qué pasa? ¡Pam! Que no hemos podido ir porque hoy, justamente, está cerrado. Así que hemos venido a Dusseldorf a ver una fábrica en la que han instalado una compra-venta museo de coches clásicos y modernos. Y cosas que creo que no he visto en la vida. Así que, quedarnos en el vídeo porque aquí dentro hay modelos buenos. Bueno, antes de ir a la sala central, donde están las obras de arte, los coches históricos más bestias que yo he visto por ahora, hay una zona aquí arriba, que podéis ver detrás mío, que son propietarios de coches los que disponen de un mini parking aquí, donde pueden subir y bajar, porque esto va por bloques, y tú puedes aparcar el coche aquí. Y lo mejor de todo esto es que dentro del mismo recinto tienes tapicero de tailing, talleres, hay un tío que tiene unas llantas delante, o sea, puedes prepararte el coche, etc. Es un concepto que me gusta mucho, la verdad, el que haya museo con tiendas agrupadas en un mismo sitio y de mecánicos y, bueno, todos los servicios. Aquí detrás podéis ver una de las joyas más bestias que hay, que es el, bueno, para mí, uno de los coches referentes sin duda del mundo del motor, el Ford GT, y un BMW M1, hay muchas piezas muy bestias, ahí hay un Bugatti, un McLaren Senna GTR, he visto un Mercedes SLR Black Edition, he visto porches de la hostia, Ben Leys del año de la María Castaña con Supercharger, etc. Luego os lo cuento. Desde arriba podemos ver los talleres que os comentaba y, además, podéis ver cómo trabajan y cada taller está especializado en un segmento de coches. Este, por ejemplo, en los Morgan. Bueno, chavales, ya hemos visto la parte superior, la verdad es que hay unos bicharracos inhumanos. Esto es Alemania, esto es otro nivel ya de parque móvil. La parte de ahí atrás es donde vamos a ver las reliquias. Hay cuatro tiendas muy grandes que están repartidas en esa parte, esa de aquí abajo es más de talleres, que tienen coches muy bestias. Vamos ahora a dar una vueltecita por los mejores, yo me voy a callar y espero que disfrutéis de los planos que Edu se va a cascar. A un sitio realmente espectacular, un concepto que me flipa muchísimo. El hecho de que muchas tiendas de coches clásicos aprovechen este espacio tan sumamente clásico, bonito y relacionado con el mundo del motor para exponer joyas como esta de aquí. Hay una cultura mixta de vehículos, de procedencias, italianos, americanos, alemanes, ingleses. Todos los coches habidos y por haber están aquí y puedes encontrarte desde un coche prácticamente nuevo a un clásico de estos que nos molan a nosotros. Espectacular, sin más, no tengo palabras. Me encantaría saberme todos los modelos de todos los coches de aquí, pero no me los sé. Dejadme en comentarios cuál os gusta más. ¡Y seguidnos! Mi reflexión es la siguiente, creo que los que realmente amamos los coches y tenemos una conexión con ellos que parece un poco estraposfórico pero no lo es, es que cuando vemos ese vehículo, esas formas, esos cromados, esas horas que sabemos que le metían al diseño y sobre todo a la fabricación, nos evoca en nuestro cerebro el hecho de que la cultura del automóvil es nuestra pasión y es nuestra vida. Y este canal, chicos, está dedicado a todos vosotros y a toda esa gente que se identifica con nosotros cuando ve una chatarra de estas y se enamora. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo.